José, buenos días primero gracias por responder el mensaje y como le digo si está cansado de postear en redes sociales tratando de buscar clientes o respondiendo a posibles estimados que la gente buscan esta opción le va a interesar, estoy seguro que por lo menos la información que le voy a presentar le va a ser de su interés entonces como usted me decía cubre o quiere cubrir lo que es Maryland y Delaware en base a lo que es roofing, siding y los servicios que me mandó entonces si vamos a Google y busco roofing contractos en Delaware por ejemplo lo primero que vamos a ver aquí es esto que dice Google Guarantee esto es como Google Ads la diferencia es que para estar aquí Google le va a pedir licencias permisos, todo eso para ver que son realmente verdaderos extra un paso extra si es que puede decirse después tenemos lo que es los Google Ads lo tradicional Google Ads y es igualito que esto pero un poquito más fácil de setear usted para cada vez que alguien hace clic en en su anuncio mi recomendación es que esté realmente desesperado ir por esto pero es mucha es mucha la inversión mucho el trabajo a pesar de que Google le puede hacer parecer de que está que es fácil y simple y le van a llover los clientes pero en realidad no es así después tenemos el área del mapa el área local entonces después tenemos aquí Tube Road Roofing GIF Fidel Roofing Insiding y usted podría estar aquí si tuviera un perfil de Google lo cual no encontré no creo que tiene un perfil de Google Google Business Profile GBP lo setea y tres cosas que te van a dar en cuenta contenido palabras claves y imágenes si va a subir imágenes hay que ser optimizadas y lo más importante es que si usted tiene reviews responder a sus reviews Google adora ver eso esa interacción entre el proveedor de servicio y el cliente después tenemos el número uno eh Broadway Construction ah y vamos a ver por qué es el número uno número dos tenemos GAP la página oficial de GAP número tres tenemos PJ Fitzpatrick pero un dato curioso es que el 70% de la gente que hace una búsqueda en Google solo va por el top tres aquí en el área local ni siquiera los 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 ads y el top tres de acá uno dos tres eso quiere decir que menos del 30% realmente irían al final de la página o a la segunda tercera página entonces todo el tráfico todas las oportunidades se concentran en el top ok vamos a ver por qué estos locos están rankeando número tres ni siquiera número uno ya vamos a ver por qué qué necesita si es que realmente quiere una página web porque no me tome mal cualquier persona puede tener una página web pueden puede haber páginas bien caras o puede haber lugares como Wix que cobra gratis o 10 dólares mensuales algo así por tener su página web pero no no todo es tan fácil como parece ahora veamos estos locos de aquí verdad lo primero si usted va a tener una página web tome en cuenta eso es la primera parte importante contenido y palabras claves qué qué quiero decir con contenido y palabras claves contenido es todo lo que es leíble todo lo que es texto en la página web y aquí hay que incluir palabras claves por ejemplo aquí de la web roofing company cuando usted incluye ese tipo de palabras claves o sea de esa forma tiene que rodear esa palabra con contenido relevante de acuerdo a eso es todo esto todo 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 esto si ven todo esto de un minuto perdón entonces todo el texto es importante porque eso le va a hacer aparecer palabras claves es lo primer hito que debe tener en cuenta ok todo lo que es contenido no solo en el homepage sino en las páginas por ejemplo ellos tienen root repairs tienen otra página aquí root replacement tienen una página types of roofing tienen varias páginas hacen windows siding usted también hace siding entonces todo eso todo es contenido ayuda ahora yo utilizo esta herramienta llamada lo que esto hace es coge datos de páginas web en base al criterio de google entonces podemos ver que ni siquiera la la página el homepage es lo que estamos viendo aquí es la subpágina esta página dedicada a Delaware en roofing en roofing en Delaware perdón entonces podemos ver que son están apareciendo por 33 palabras claves y tienen solo un backlink ahora ya vamos a hablar de qué es backlinks backlinks son otros sitios web que mencionan su negocio su nombre o su página web y esto le va a dar poder para que pueda aparecer en google piense como si fuera un simple concurso de popularidad mientras más gente usted tenga hablando de usted de fuentes relevantes más conocido va a ser ¿no es cierto? lo mismo pasa aquí con los backlinks mientras más gente más sitios relevantes tengamos hablando de nuestra página web vamos a seguir vamos a aparecer en los en las en los primeros resultados de las búsquedas veamos qué tipo de palabras claves están siendo ellos encontrados en base al contenido de esa subpágina y obviamente lo que soporta la credibilidad de ellos en cuanto a google ahora vamos aquí Delaware Roofing Contractor hay 30 búsquedas al mes y después están en la posición número 2 tienen 10 visitas eso quiere decir que tienen 10 chances de conseguir un cliente cada mes puede estar apareciendo por esta palabra clave Roofing Contractor Delaware hay 80 búsquedas al mes eso quiere decir más o menos 80 personas cada mes están buscando eso y es por estar ni siquiera en número 3 número 2 están en la cuarta posición tienen otras 10 visitas si usted me pregunta son 10 chances aparte de estos otros 10 de tener clientes están buscando esto Delaware Roofing 60 búsquedas al mes y es por estar número 3 en otras 8 visitas a Delaware Roof Repair otras 20 búsquedas al mes que no es mucho pero igual el trending la tendencia se mantiene y es por estar número 2 tienen 8 entonces solo aquí ya cuántos hay 16 y 20 36 36 chances de tener clientes solo en estas palabras claves cada mes ahora veamos lo que es Maryland lo mismo Roofing Maryland veamos que aparece Guarantee by Google después tenemos el área la sección del mapa local el número 2 tenemos GAF el número 2 tenemos estos locos Ally Remodeling of Central Maryland y vemos por qué están rankeando el número 2 ¿verdad? vemos la página de ellos y aquí vemos texto, texto, texto contenido, contenido eso es lo que es lo primordial lo número 1 que tener en cuenta sin texto sin contenido su página nunca va a aparecer entonces eso es primerito y aquí vemos contenido tienen aquí tienen imágenes aunque no es mucho eso me da la 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 impresión de que va a ser fácil si vamos a competir con estos con esta gente de aquí pero veamos los datos ¿verdad? están siendo encontrados por 98 palabras claves y tienen 7 backlinks pero igual esto es solo por la subpágina no el homepage entero ya vamos a ver el homepage entero para que tengan una idea entonces aquí tenemos Roof Replacement Maryland hay 80 búsquedas al mes y es por estar número 1 tienen 30 visitas ¿qué es? si estuvieran estuvieran haciendo Google Ads el mínimo promedio mínimo por cada clic son 27 con 44 es lo mínimo por cada clic he visto que llegan a pagar a veces 100 o 100 dólares por clic es brutal en todo caso seguimos Roofing Maryland 150 búsquedas al mes y es por estar número 6 tienen otras 10 visitas entonces solo aquí ya tienen 40 visitas de gente que está buscando eh servicios de Roofing y Maryland aquí una variación a Roofing y Maryland 60 búsquedas al mes y por estar número 4 7 otras 7 visitas y así hacemos la matemática ¿no? a Roofing Company y Maryland 100 búsquedas al mes ellos ni siquiera por estar en el top 3 están en la primera página tienen otras 5 visitas 5 chances y así podemos seguir no quiero tomarle mucho mucho de su tiempo entonces para recapitular todo esto como le digo si está cansado de estar posteando en redes sociales en Facebook Instagram de ver clientes esta es una opción realmente yo creo que le va a interesar por lo menos tome estos tips para su para su referencia pero así es como mucha de la mucha de las compañías de los dueños de negocios medianos y grandes apuntan a estar en Google porque ven que la gente está buscando y hay gente buscando estos servicios en todos Estados Unidos especialmente ya vemos lo que es Maryland y como es y de la web tienen cualquier pregunta déjeme saber pero más que nada gracias por gracias por la atención y por y por ver el video gracias por ver el video